¡Ay! ¡Pero qué programa tan feo! ¡Yo ya tengo hambre! ¿Cómo que qué feo? El otro se durmió. ¡Cómo te... ¡Ale! ¡Ay! ¡Míralo! ¿Qué haces durmiéndote? ¡Estamos viendo la película! ¡No te duero! ¡No te duero! ¡Más despierta! ¡Oye! ¡Tú! ¡Ya! ¡También! ¿Qué? ¿Y si vamos a comprar hamburguesas? ¡Yo la verdad que tengo mucha hambre! ¡Ah! ¡Vamos a comprar hamburguesas! ¡Vámonos abajo! ¡Bajen! ¡No me imagino eso de verdad! ¡Bajen! ¡Oye! ¡Esto debo remodelarlo porque están las cosas moradas y la verdad me gusta el rojo! ¡Vámonos! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Me gusta más el rojo! ¡Yo también me gusta más el rojo! ¡Sí! ¡Yo pido lo mismo! ¡Ya! ¡Cierren la puerta! ¡¿Por qué dejan la puerta siempre abierta?! ¡Ah! ¡Luego por qué me robaron! ¡Ya sé! ¡A ver! ¡No! ¡Pues ya con las mamás es algo raro! ¿Quién nos vas a comprar hamburguesas? ¡Mmm! ¡Yo sí! ¡Obviamente! ¡Yo me voy a comprar hamburguesas! ¡Ok! ¡Invítale! ¡No eres grande! ¡Timo! ¡Es cierto! ¡Hola, señor chef! ¿Qué? ¡Sí! ¡Queremos cinco hamburguesas! ¡Yo la entiendo! ¡Yo la entiendo! ¡No! 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 Tú pagas ¿Cómo que yo? Tú pagas, saca el dinero para las hamburguesas Ay, yo pago Como así Tú nos invitas, te tienes que pagar Oye, ¿qué te dijo el señor Jeff? Ah, me dijo que ese niño Estaba feo, que por lo pequeño y todo eso ¿Por qué está gordito? Sí, por eso también Ah, qué malo señor ¿Por qué le das una casita? No le des una casita, págale No tengo dinero, morida ¿Y para qué vienes? ¿Para qué vienes? Te ha roto la casa A pedir comida Si no tienes dinero Adiós, adiós, adiós ¡No corras! Ven aquí, ven aquí Ven aquí Timo, Timo, ven Oye, tú no tienes como algún deseo O algo aparte de la hamburguesa Es cierto Mi deseo parece un alado mío Venga, aparecen al lado mío Venga, venga, venga ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo tuyo? Mi deseo Es en algún momento de mi vida Ser más grandes que todos ustedes ¿Pero por qué? Si estamos bien chiquitos ¿Para qué quieres ser grandes? Desde la altura puedo ver todo el pueblo Aquí no puedo ver nada Mira No, una persona alta tampoco es como que vaya a ver todo el pueblo ¿Sabes? Tampoco es como que aquí sea un gigante Les prometo que cuando sea grande Los voy a llevar en mis hombros Y los voy a llevar caminando por todo el pueblo Vas a ser gigante Según así, gigante Más grande que uno de una persona normal ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces? Tienes la pista Escúchame, ¿quién rapea mejor que otro? Oye, ni ese niño habla igual que los policías Aldeanos y todo Eh, 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 eh Ale, sal del agua Que te vas a contaminar el alma Tú no sabes nada Y aquí venimos a demostrar ganas Que vamos a ganar Que vamos a rapear Que vamos a sentir el flow en las venas ya ¡Puah! ¡Madre, mamita! Y es cierto Morita era rapera en su pasado Sí, sí, rapera, morita Puedes, contratos en la descripción De ahí, vámonos ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? Pero, pero, pero Oye, ¿qué es esto? Antenas ¡Está grande! ¿Y esas antenas? ¿Qué significan? Esto no estaba antes ¿Qué son estas cosas? No lo sé ¿Qué puede ser todo esto, eh? ¡Oye! Chicos, miren, 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 miren ¡El científico! ¡Es un científico! ¡Es un científico! ¡Es un científico! Vamos a preguntar Le vamos a preguntar ¿Qué quiere? Pero nos va a hacer cosas malas Otra vez Quizás, quizás no ¿Qué pasó? Una pupa, otra pupa ¡Ay, qué bonito! Mira, 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 mira Hola, y porale Una semilla en la tierra Ah, la te dijo Barro excremento ¡Uh! Un último boom para ti Ahí está ¡Ay, científico! ¿Qué hace otra vez aquí? Oye, pero ¿qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues venimos aquí Y tú y saques nuestro... ¡La otra vez! ¡La otra vez! ¡Usted hizo cosas malas Y ya Sigan hablando Bueno, papi, escúchame Yo soy aquí en Puerto Rico Que te voy a explicar ¿Cómo era el asunto? A ver, ¿qué tal? ¿Para qué haces? A ver, a ver, a ver, a ver La última vez nos cambió el cerebro ¡Montime conmigo! Escúchame ¿Alguno de ustedes alguna vez en la vida Quisieron ser grande? Eh... Yo no, la verdad No, no, pero este gordito sí ¿No? Él sí Es que espió una película Que eran grandes Si quieres ser grande Mi sueño más grande del mundo Es ser grande Oye, pues a tu día, niño Métete a la máquina ¿Así nomás? Ah... Yo creo que no deberías hacerlo La cuarta te la... ¡Mir, voy a ver y no lo hago, oye! Sí, la anterior vez ¡La anterior vez sería mi cerebro! Pero yo quiero ser grande, morita Es un sueño que tengo desde pequeñito No, 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 no En serio, no lo haga Yo no confío en este científico, ah Pero déme lo que yo lo voy a hacer, oye Que yo lo voy a hacer Bueno, bien No, 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 no Ahora, que va a ser lastimado, tío Entra la máquina Ella me encargo de restos Entra Ok, a ver Bueno, si tú quieres, entra Si me pasa algo Sipan que los amo, ¿vale? Ok Oye Oye, se va a morir o algo Le va a pasar algo Ustedes quedaron con la frente pelada No, era el cerebro Qué frente pelada Era el cerebro Escúchame ¿Qué pasó? Escúchame Voy a activar la, 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 la El esenciedífico del pueblo viene a demostrarnos que tiene un empleo Un empleo que busca transformar al equipo, brositos Y a ganar, uh, ya, bueno, ya Voy a activar la máquina, 3, 2, 1, 1, acción Pero poquitito, Ustedes tienen que gritar mi amigo, tú no, cállate ¡Timo! 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 Oye, ¿qué le pasó? Él está gritando Se habrá muerto ya Me parece que lo perdimos Me parece que lo perdimos ¿Cómo que lo perdimos? Voy a abrir la puerta ¡Abre la puerta! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Que se hizo grande de verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí funcionó! ¡No, Timo! ¡Ay, Dios mío! ¡Timo! ¡Sí, Dios mío! ¡Timo! ¡Eres grande, pero con la misma voz de tonto! ¡Pero sí, no, sí, no! ¡Niño! ¡Casa de la vea! ¡Y ahora eres grande! ¿Tú alcanzas a ver por encima de esto? A ver, ahora sí alcanzas a ver ¡Me estoy viendo la luna! ¡Eres más grande que el científico! ¡Mira, sí! Oye, ¿qué pasó? ¡Oye, funciona hoy! Bueno, entonces ya estás feliz Ya eres grande Ya podemos irnos ¡Adiós! ¡Dios, Dios mío! Bueno, esto tiene efecto secundario ¡Cuidado! ¡Ah, la llama! Bueno, dice que tiene efecto secundario Pero la verdad es que no nos importa ¿No? Porque ya estás grande Ya has conseguido su meta ¡Guerita! ¿Qué? ¿Sabes que este es el momento más feliz de mi vida? ¿Cierto? ¿Por qué es el momento más feliz de tu vida? A ver, coméntame Coméntame cómo estás rístico ¡Es que soy grande por fin? ¡Ya! Sí eres grande por fin Pero... ¿Qué? Puedo tocar el sol con un dedo A ver, déjamelo Pongo una posición donde puedas tocarlo Espérate, deja, deja una posición No, no, no Vale, yo... ¡Pelo, pelo, pelo! No, la verdad es que tú estás tocando el cielo La verdad Estás intentando tocar el árbol ¡Ahí está, ahí está! ¡Le tengo otro! Increíble Tengo el sol Increíble Increíble Míralo Increíble Tengo que tapar el sol con un cuerpo ¡Mira! ¡Ahí! ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que estará bien? ¿Que Timo esté así de grande? ¿Por qué? No, yo no... Yo no creo porque eso tiene efectos secundarios Ahorita si van... Bueno, hice una ruedita aquí Y nunca nadie se me va a acercar Yo estoy cerca ¡Muy cerca a ti! ¡Ey! ¿Por qué me inocan? ¿Por qué me inocan? ¡Pero, ya! Oye, te asiccaste Espera, espera, ¿te hiciste más pequeño? No, ¿verdad? Sí ¿Qué hay? Díganos en los comentarios ¿Se hizo más grande o más pequeño? Es que no me confundí ¿Qué? ¡Ese es más pequeño! ¿Cómo que pequeño? ¿Cómo que pequeño? Yo sigo siendo enorme ¡Mira! 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 ¿Pero qué? ¿Qué? Oye, Ali Mírame Se hizo más pequeño Porque estaba... ¿Qué? Eso, eso Estaba más grande, ¿verdad? Estaba súper grande Eso como que tiene... ¡Ya sé qué pasó! ¿Qué? ¡Timo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es Timo? ¡Timo! ¿Qué pasa qué? ¡Se te enchicó la cabeza! ¡Tu cabeza! ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¡Tengo bien! ¿Qué está hablando? ¿De qué están hablando, chicas? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven acá! ¡Ale! ¡Ven acá! ¡Ale! ¡Ven! ¡Ven aquí, Ale! ¡Esto no me está ajustando! ¡Ay, ya voy! ¡Esto no me está ajustando para nada! Se le está enchicando la cabeza Se le está enchicando el cuerpo Y todo ¡No, morita! ¿Y ahorita qué va a pasar? Se vuelve... ¡Te imaginas que se enchique tanto Que... ¡Que desaparezca! ¡Hice una célula! ¡Y por qué no dejas eso! ¡No vamos a yaquear sin timo! ¿De qué estoy hablando? ¿Qué les pasa? Oye, sigues igual de alto Deberías achicarte Pero, pero, pero... ¿Por qué estás así? Es una pierna, creo No, se le achicaron las piernas ¡Ale! ¡Ale! ¡O sea! ¡No, no se achicaron! ¡Se está adelgazando! ¿Sabes? ¡Se está adelgazando la cabeza! ¡Morita, morita! ¡Morita, morita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, y según tú ¿Cómo vamos a solucionar esto? O sea... ¡No sé! Porque si sigue achicándose Así, más pequeño, más pequeño ¡Va a desaparecer! ¡Un abacho! ¡Un abacho! ¡Un abacho! ¡Un abacho! ¡Un abacho! ¡Un abacho! ¡Un abacho, morale! ¡Un abacho, morale! Espérate, no tengo para la abraza ¡Ey! ¡Ale! ¡Qué morale! ¡Qué morale! ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que morale? ¿Qué estás hablando? Ya estás con otro tamaño Pero con la cabeza aplastada ¿Por qué aplastada? Que yo me veo bien ¿Ustedes acaso son enfermos mentales o qué? Oye, Ale, yo creo que va a desaparecer Timo, Timo va a desaparecer Es el paso que va Se va a volver súper diminuto Como una hormiga Timo, desaparece Timo, desaparece ¡No me miren! ¡No me miren! Ale, Ale, tengo mucho miedo Que se está haciendo cada vez más pequeño ¡No! ¿Cómo vamos? Tenemos que buscar el científico ¿Cómo solucionar eso? ¡Sí, cierto! Hay que hablar del científico ¡Timo! ¡Dios! ¡Timo! ¡Ay, no! ¡Hola, Timo! ¿Qué pasa? ¡Timo, qué te pasa? ¡Timo, estoy súper pequeño! ¡Ay, no! Timo, ¿qué te está pasando? Timo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás pequeño? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que...? ¿Están locos ustedes, Timo? Voy a sacar dinero Para comprar mis galletas ¡Adiós! Ale, vamos al científico Tenemos que buscar una solución para Timo Tenemos que buscar una solución para Timo ¡Científico! 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 ¿Usted le dio una poción? Pero bueno, en su máquina, mi amigo Para que crezca Y ahora está pequeñito Está como una hormiga Madre mía, escúchame Escúchame, escúchame En el cofre He dejado una herramienta para recoger a Timo ¿Vale? Porque quizás Ahora mismo esté muy diminuto Y tienen que meterlo aquí a la máquina ¿Vale? A la máquina Después de meterlo en la máquina Después de meterlo en la máquina Se va a volver a tener la normalidad Pero es difícil atraparlo Oye Hay que buscarlo ¡Gracias! ¡Mírame, mírame! ¡Corre, corre, corre! ¿Con qué realmente lo vamos a atrapar? No sé Pero ahora ¿cómo lo buscamos? Si está tan pequeño Que no lo vamos a ver ¡Ay, el banco, el banco, el banco! ¡Ay, el banco, el banco! ¡Timo! ¿Hay que engañarlo? ¡Ay, Timo! ¡Timo! ¡Hola! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo se hizo así tan pequeño? Chicas Ahora sí siento que soy pequeño, ¿eh? ¿Timo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Timo? ¿Por qué son tan grandes ustedes? Timo, síguenos Ven Timo Timo Timo, ven ¿Cómo lo vamos a recoger? Recógelo tú Recógelo tú Recógelo tú Va ¡Vá, vamos, vamos! ¡Vá, vamos, vamos! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Aquí estamos! ¡El científico! ¡Lo vamos a poner! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Antes que desaparezca! ¡Dale, tímelo, tímelo! ¡Dale, tímelo! ¡Dale, tímelo! ¡Préndela, compréndela! Tengo que hacer la vaina hoy Espérame A ver, a la vaina, a la vaina A la vaina, a la vaina Ahí estaba, ahí estaba perfecto Espérame que estoy configurando todo Increíble, sé Para este paso Timo va a convertirse en la célula Timo ¡Timo! ¡Timo! Timo, estás bien ¡Timo! ¡Volvimos! ¡Ay, volviste a tu tamaño normal! ¡Ay! ¿Sabes qué, científico? ¿Tú? ¿Tú? ¿Vas a ir a la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Mira, toma, por grosero ¡Joga! ¿Qué hiciste? ¡Acuéntame! ¡Que me voy a transformar en supervillano! ¡No, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre!